Y bueno pues amigos el día de hoy les traigo información 100% oficial acerca de la llegada de un nuevo bonus de diamantes y junto con ello ya tenemos la fecha oficial de la llegada de la nueva katana legendaria Que de hecho esta información yo ya se las había mostrado ahora temprano porque por parte de Garena Free Fire en nuestra región de Latam Actualmente les están enviando tanto una katana legendaria y junto con ello dos aspectos para que los estén regalando en sus directos A sus suscriptores o a sus seguidores de estos creadores de contenido que actualmente pertenecen al programa de influencers de Free Fire y Latam Que de hecho primero que todo para ponerlos en contexto como todos han de tener conocimiento El día de ayer les estuve mostrando el siguiente calendario de eventos cazadores de demonios Que de hecho este mismo calendario de eventos se va a estar librando tanto para nuestra región de Latam como para la región de Brasil He por cierto darle los créditos correspondientes a nuestro amigo Santimende ya que por parte de él tenemos esta información Lamentablemente yo no pude encontrar esta información dentro de los archivos del juego sin embargo gracias a nuestro amigo Santimende ya tenemos esta información de forma anticipada Y es que si amigos relacionados con este calendario de eventos cazadores de demonios vamos a tener el siguiente evento que rápidamente les paso a mostrar por aquí Y si amigos tenemos el banner 100% oficial de la llegada de la katana legendaria que ya les subieron enviando a los influencers de nuestra región de Latam Y se confirma que este evento va a estar llegando en ruleta de tokens para el día 7 de agosto Así que ojo con ello que para estar consiguiendo esta katana legendaria tipo evolutiva se podría decir La vamos a tener disponible a partir del día 7 de agosto en evento ruleta de tokens Acompañado de una skin de pared glue y junto con ello una skin de granada Que de hecho si ustedes son muy observadores efectivamente por aquí nos muestra pues el logo del evento Que sería cazadores de demonios que es el nuevo evento del calendario de eventos que se va a estar librando para el día 2 de agosto para nuestra región de Latam Y para la región de Brasil por cierto para las personas que me pregunten Oye senpai pero eso no se encuentra en nuestro idioma se encuentra en el idioma de portugués Y es que si amigos actualmente esto se estuvo encontrando dentro de los archivos del juego de la región de Brasil De momento no hemos encontrado lo que sería el banner oficial para nuestra región de Latam Sin embargo sería el mismo evento recordemos que estamos compartiendo actualmente en eventos de diamantes Los mismos tanto para la región de Latam como para la región de Brasil Así que no se descarta de que efectivamente va a estar funcionando de la misma manera para nuestra región Ojo con esto que para las personas que se pregunten Oye senpai como es que se vería esa katana legendaria tipo evolutiva Pues ya se las estuve mostrando ahora temprano pero una vez más se las voy a pasar a mostrar Y si amigos les hablo nada más ni nada menos que de la katana choque infernal Que es tipo evolutiva se podría decir aunque en realidad yo le llamo katana legendaria Ahí vamos a poder visualizar que esta katana contiene dos elementos Uno de ellos sería el elemento de fuego y el otro elemento creo que sería un elemento de rayo No sé la verdad pero bueno tiene dos colores como estamos visualizándolo en este preciso momento Porque paso a mencionar que es una katana legendaria tipo evolutiva Y es que si nosotros le damos click a esta pequeña coronita vamos a estar visualizando la siguiente información Y si amigos nos muestran pues una animación o un movimiento final Al momento de estar eliminando tu enemigo que la verdad en lo personal me gustó Actualmente el único efecto de movimiento que la tiene sería esta katana Otras katanas no tienen este movimiento final La verdad en lo personal me gustó demasiado Hagame saber en los comentarios si a ustedes realmente les gustó esta katana o no les gustó Y si realmente la van a estar obteniendo el día 7 de agosto que va a estar llegando para nuestra región de Alatán O la van a estar dejando pasar recordemos que va a estar llegando en ruleta de tokens Junto con ello vamos a poder visualizar forma en dúo Que en este caso nos muestran tanto la katana en este pues elemento Y en este otro elemento de fuego como vamos a poder visualizar que serían dos colores Para que ustedes tomen en cuenta al igual de ello vamos a poder visualizar que esta katana A diferencia de otras nos muestra un efecto de eliminación Este efecto de eliminación se estaría visualizando de la siguiente manera Claro está equipado en este elemento se podría decir no sé lo que sería Pero bueno ahí tenemos lo que sería pues la animación o el efecto de eliminación Que la verdad en lo personal me gustó demasiado Cabe mencionar que si nosotros cambiamos de elemento al elemento de fuego Se estaría visualizando de la siguiente manera el efecto de eliminación Que la verdad en lo personal me gustó demasiado Hágame saber en los comentarios realmente del 1 al 10 cuánto califican la katana Que por cierto a diferencia de otras katanas Esta katana no va a ser necesario que la estés evolucionando o subiendo de nivel Como las armas evolutivas con tokens no vas a tener que realizar ello Sino que esta al momento de que tú lo estés obteniendo va a venir con todos estos privilegios Como el efecto de eliminación que estamos visualizando por aquí En ambos pues elementos se podría decir Junto con ello también tenemos el efecto de golpe que sería el siguiente que estamos visualizando por aquí Y es que esta katana tiene mucho parecido a las armas evolutivas Pero pues en esta ocasión esta no va a ser necesario de tener que evolucionarla O tener que comprar tokens para poder subirla de nivel Sin embargo ustedes ahí van a poder visualizar pues el efecto de golpe con este elemento Pero también tenemos el elemento de fuego que se estaría viendo de otra manera Claro está al igual de ello también tenemos el efecto al atacar Que sería el siguiente en elemento de fuego Y este otro que creo que sería un elemento místico Se estaría visualizando de la siguiente manera Hágame saber en los comentarios si realmente la van a estar consiguiendo En lo personal creo que si la voy a estar consiguiendo Claro está si el evento no es una completa estafa Pero bueno ahí les traigo la información de forma 100% oficial Que por cierto acompañada de esta katana legendaria Dentro del banner se notifica que estaría llegando acompañada de una pared glue Y una skin de granada que también me he encargado de poder buscárselo dentro de los archivos del juego Y sería la pared glue fuego verde como vamos a poder visualizarlo La verdad pues es una skin de pared glue demasiado simple en mi opinión personal Junto con ello también vamos a tener disponible este skin de granada rugido de la casa Que de hecho nos muestra ese símbolo pues demasiado épico En lo personal si me gustó el efecto de explosión De hecho son los 3 objetos 100% confirmados para este evento ruleta de tokens A partir del día 7 de agosto esto ya está 100% confirmado para la región de Brasil Y claro está que para nuestra región de Alatán también va a estar funcionando de la misma manera Ya por otro lado también estuve encontrando dentro de los archivos del juego de la región de Brasil El banner del bonus de diamantes que si amigos en este caso nos van a estar implementando un bonus de diamantes Solo por un día del día 10 al día 11 de agosto Por recargar un total de 500 diamantes nos van a estar dando un total de 300 diamantes Como estamos visualizando por aquí Que de hecho el doble de bonus de diamantes solo estaría aplicando para los 100 diamantes Porque si recargas 100 te van a estar dando 100 más Pero ya si llegas a recargar 300 no te van a dar 300 más sino que te van a dar 100 más Y si llegas a recargar 500 diamantes te van a dar 100 diamantes más Que esto nos daría una suma total de 300 diamantes Al momento de estar recargando los 500 diamantes Esto es información 100% confirmado para la región de Brasil Y claro está que como viene con la temática del evento cazadores de demonios También se estaría liberando para nuestra región de Alatán Ya en el transcurso de las horas si logro encontrar algún banner para nuestra región de Alatán De igual manera yo se los pasaré a notificar una vez más Ya por otro lado y para finalizar el video vamos a poder visualizar que de forma 100% oficial Ya se acaba de liberar el nuevo pase bulla del mes de agosto para nuestra región de Alatán Y se confirman los mismos precios que sería el premium con precio de 300 diamantes Y el premium plus con precio de 800 diamantes Que de hecho ya les estuve notificando ahora temprano Cuáles serían todas las recompensas de este nuevo pase bulla De igual manera se los voy a pasar a notificar una vez más Lo que sería la última caja del nivel 101 Para que ustedes tomen en cuenta cuál sería su contenido Y si amigos se confirma que sería tanto la ala delta barco pirata Un cubo mágico Este aspecto masculino Este aspecto femenino Junto con ello tique de look royal de oro Tique de look royal Junto con ello fragmentos de cubo mágico Y los toquen universales a medida Que por cierto rápidamente también vamos a por visualizar al nivel 10 Un skin de tabla Un fondo Junto con ello un icono También tenemos esta camiseta que aplica para ambos géneros También tenemos una caja de look o caja de muerte El premio principal que sería el aspecto femenino Los cuatro espacios para emotes Un anuncio de eliminación Y la insignia dorada en el perfil También tenemos un skin de granada Junto con ello tenemos un skin de tabla Una plasma que vamos a por visualizar sus atributos Un skin de os que la verdad en lo personal no me gustó demasiado Tenemos lo que sería un skin de mochila en sus diferentes niveles También tenemos un skin de pared glue Que la verdad pues no está nada mal Y para finalizar tenemos el aspecto masculino de este pase bulla Que por cierto no sería lo único que se acaba de liberar el día de hoy Para nuestra región de la tan Ya que creo que tenemos algún otro evento A ver que más Ojo con esto que tenemos Ok recordarles que el día de hoy va a estar reiniciando Duelo de escuadras clasificatoria Y estaría llegando ya la nueva temporada número 26 De duelo de escuadras clasificatoria En el cual por cierto nos anuncian que vamos a tener ajustes de precios en armas Que en este caso ya no va a tener un valor de 2400 de oro la SBD Sino que ahora tendría un valor de 2200 de oro Y al igual de ello la Char Booster ya no tendría un costo de 1900 de oro Sino que tendría un costo de 1800 de oro Que de hecho pues estos serían algunos de los ajustes de precios en armas Para este nuevo reinicio de temporada Así que si les gustó el video No olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su like No olviden suscribirse